Son las 7 con 10, le tenemos información de último momento, fue hospitalizado en el hospital Ángeles del Pedregal, el ex gobernador de Tabasco Andrés Granier, tenemos a Eduardo Luengo Cril en la línea telefónica, él es abogado de Andrés Granier. Eduardo, buenos días, gracias por tomar esta llamada. Sí, nos decías que fue internado con dolores en el pecho en la unidad coronaria. Del hospital, así es. Así es. Cuéntanos, ¿afectó hasta donde tú puedes ver, sé que no eres médico, esta larguísima comparecencia de ayer? Sí, sin duda. Ha sido un esfuerzo enorme por parte de él someterse a estas presiones, honrando su palabra, tomando la decisión de presentarse en la PGR, en la CEIDO, a declarar para enfrentar los cargos que tiene, demostrar que es ajeno a ellos, que es inocente. Y esto tenía una enorme tensión, pasar más de 30 horas en la CEIDO, a sujetos interrogatorios, aclaraciones, y después ser notificado de un posible arraigo domiciliario, que finalmente negó un juez. Tiene una enorme tensión en cualquier persona, y más en una que tiene problemas cardíacos y su red hipertensión. ¿Nos decías que se sintió mal esta madrugada, que por ahí de las 5 de la mañana fue hospitalizado? Sí, bueno, pasé por él y llegamos poco después de las 5 al hospital, a emergencias, y acudió el médico, el cardiólogo, lo sometió a una revisión y ordenó su ingreso a terapia, digo, a unidad coronaria, perdón. Unidad coronaria. ¿Había algún infarto o fue una simple precaución? No lo sé. Lo único que sé es que él deseaba acudir para estar hoy a las 6 de la tarde en Tabasco, y evidentemente era imposible, por eso le tomó la palabra al procurador, que nos ofreció la semana pasada, de mandar a la gente del Ministerio Público en cuanto sane para que declare aquí, porque difícilmente podrá volar. Por lo pronto, y vale la pena señalar, sigue sin haber una acusación en su contra. No, ninguna, pero quiere aclarar todas aquellas acusaciones o imputaciones que pretendan formularle, enfrentarlas, aclararlas, probar que es ajeno, y obtener su liberación y exoneración de esas acusaciones. Eduardo, ¿qué es lo que ha dicho el médico hasta este momento? ¿Que tenía que someterse a alguna revisión más estricta? ¿Fue internado? Así es, que iba a revisar un diagnóstico más preciso, lo promete a revisión, le ingresa a la unidad coronaria, y no sé, espero que en un par de horas nos pueda dar una información más precisa para hacerse de llegar a ustedes. Eduardo, ¿es común que una comparecencia de un testigo, porque hasta donde puedo ver, él estaba en calidad, no sé si de testigo, de indiciado, pero tú nos lo aclararás, ¿es común que se tarde 33 horas? No, no es común, pero la verdad es que el universo de hojas y trabajo que ha realizado la PGR respecto de distintos ejercicios de fondos federales para distintos programas que se realizaron durante el gobierno de Granier, generan multitud de hojas y de informes. Entonces, él tuvo que aclarar todo esto, y además se agrega que cinco años tuvieron inmutaciones históricas, recibieron 11 programas y fondos para operar, pues hay un montón de información que aclarar. En el caso de las declaraciones, no sé si habrás escuchado algunas declaraciones del gobernador de Tabasco, en el sentido de que, pues tarde o temprano Granier estará en la cárcel, ¿qué opinas? Me parecen, por un lado, lamentables, porque no le corresponde la función de determinar quién es culpable o no de la comisión de ningún delito. Por otro lado, genera una tensión inicial, porque realizar juicios previos para que los medios, a través de un juicio paralelo, condenen a alguien, es inaceptable. Eduardo, ¿qué viene ahora desde el punto de vista legal? Yo quiero aclarar a Guillermo, las acusaciones que le formule, no las conozco, pero lo haremos, yo supongo que la semana entrante, y tendremos ya que Cristo las acciones que legalmente tiene a su cargo la defensa para defender a Granier de cualquier acusación que pretenda en fincarle sin fundamento. Pues yo quiero agradecerte, Eduardo Luengo Cril, estaremos al pendiente de la salud del exgobernador Andrés. Muchas gracias por llamarme, estaremos en contacto, gracias, buen día. Gracias, buenos días.